En su segunda etapa de campaña, el abanderado presidencial por el partido de Nueva Alianza Gabriel Cuadri visitó por primera vez una universidad pública para dialogar con los estudiantes de la Autónoma de Querétaro. El aliancista llegó al auditorio de Fernando Díaz Ramírez para explicar el contenido de su plataforma. Sin embargo, los universitarios alzaron la voz en repetidas ocasiones, interrumpiendo el discurso del aspirante a la presidencia de la República. Gabriel Cuadri fue interrogado sobre el Baster, Pemex y Enrique Peña Nieto. En cada pregunta que intentaba contestar, el abanderado de Nueva Alianza era interrumpido con gritos a favor del candidato por la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador. Tras las distintas preguntas, Cuadri concluyó la plática, lo que provocó a buchos por parte de los estudiantes. Con imágenes de Horacio Jiménez, El Universal.